por seguir acompañándonos en las marchas. No tenemos novedad, no hay noticia, no hay nada todavía. Se han hecho unas excavaciones, pero todavía tampoco han encontrado nada, así que queda seguir rezando, seguir levantando la cabeza, caminar para adelante. Y bueno, espero que todos ustedes nos sigan apoyando todos los domingos. Muchas gracias. Les queremos agradecer mucho a todos porque teníamos miedo de que llegue un día y estemos caminando solos en la marcha. Y eso no pasó todavía, así que cada domingo nos sentimos más fuertes y más apoyados. Les queremos agradecer de corazón a todos y que no pierdan las esperanzas. Nosotros seguimos rezando y agradeciendo a Dios que todavía, bueno, si bien pasaron cosas malas, lo peor todavía no pasó. Así que vemos ese despejito, que se asoma una luz, y una esperanza enorme. Y bueno, seguimos rezando para que sea posible eso y que mi mamá vuelva a nuestra casa sana y salva pronto. Gracias. 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 Gracias.